Adviento en oración, un camino de fe que conduce a la Navidad. Me consagro en este día a ti, Señora del Adviento, madre de todas mis esperanzas. Me confío a ti, Señora, que has sentido a Dios en tus entrañas y nos lo traes al mundo para hacer esperanza y salvación de Dios, apoyo espiritual y camino que ilumina la vida. Todo tuyo, madre de todos mis anhelos, tú que has recibido el poder del Espíritu para dar cuerpo a las promesas de Dios, concédeme la gracia, María, de encarnar con mis gestos, mis miradas, mis pensamientos y mis actos, el amor, signo del reino de Dios, a todas las personas que me cruce en el camino. A ti me confío, María, Señora del Adviento, tú que has dado rostro a nuestro futuro. María, tú que contemplaste al niño en Belén, ofréceme la ternura de Dios que tanto necesito. Nuestra Señora del Adviento, Madre del Crucificado, llegue a todos los que sufran y acompáñalos en su nuevo nacimiento en los brazos del Padre, el amor que tú trajiste al mundo. Nuestra Señora del Adviento, tú que eres también el ícono de Pascua, concédenos estar siempre vigilantes para acoger a Jesús con el corazón abierto. María, que respondiste con un sí al proyecto que el Señor tenía para la humanidad, que aprenda de ti a ser uno con el mundo de hoy, y permíteme contigo clamar que sí cuando Jesús se haga presente en el mundo en esta Navidad. Un paso al día, un camino de fe.